Y debido al probable corte presupuestal informado por el viceministro de Hacienda, el gerente general del gobierno regional anunció que se tomarían medidas de fuerza, pues este recorte paralizaría diversas obras de envergadura. Adoptarán medidas radicales. El gerente general del gobierno regional, Henry López Cartolín, anunció la realización de un paro a nivel de la región. Si persiste la negativa del viceministro de Hacienda de no transferir el presupuesto de 50 millones de soles, según el funcionario, la falta de estos recursos económicos generaría deudas con intereses de 10 millones de soles, así como la paralización de importantes proyectos. 90 proyectos y 17 procesos de licitación prácticamente se quedarían truncados. El gobierno regional no ha paralizado la ejecución de las obras. Nosotros venimos ejecutando nuestros proyectos con total normalidad, ya que no tenemos ninguna comunicación formal. López Cartolín responsabiliza el congelamiento de los fondos a intereses políticos, al haber circulado amenazas de que el presidente regional y los 17 alcaldes distritales no recibirán el presupuesto debido a la marcha que protagonizaron las beneficiarias del programa de vaso de leche en contra de las disposiciones en materia de salud, por lo que solicitó el apoyo y pronunciamiento de las demás autoridades para evitar este recorte presupuestal. Prácticamente hay un interés político que se viene generando, se viene creando, sea a nivel de la región o a nivel de las diferentes regiones, en hacer ver que los gobiernos regionales tenemos incapacidad de gasto. La fecha para la marcha de protesta estará en base a los acuerdos a que arriba el presidente regional, Vladimir Serrón, al haber viajado a la ciudad de Lima para realizar las gestiones correspondientes, si se considera que hasta el momento se gastó un promedio de 17 millones de soles, cuando el decreto de urgencia 012 especificaba como límite gasto solo 12 millones.